¡Gracias por ver el video! Y de explicar un poco también el mundillo general de la ciencia, que siempre es interesante. ¿Qué me dirías, para empezar, del lugar donde estamos y de tu relación ahora mismo con este lugar, con el palmaquarium? Bueno, es un lugar que nosotros, digamos, como centro tenemos, de hecho, convenios desde hace tiempo y colaboramos para hacer algunas cuestiones de experimentación con ellos y también para hacer tareas de divulgación. O sea que tenemos una larga trayectoria, particularmente a aquellos investigadores que trabajan más en cuestiones de biología marina, etc. Y, bueno, siempre ha sido positiva y, de hecho, es algo que pretendemos seguir haciendo. ¿Es habitual que haya estas relaciones entre los acuarios de las ciudades y los lugares de investigación sobre vida marítima? Bueno, sí, bueno, no solo con los acuarios, sino también con otra serie de grupos, digamos, ambientalistas, etc. En particularmente, las cuestiones tanto de ecología marina como cuestiones de ecología terrestre, sí que, bueno, tenemos alguna cierta complementariedad. A nosotros nos da más visibilidad también respecto a las cuestiones científicas que hacemos. Incluso nos da cierta, para algunas cuestiones que hacemos de participación ciudadana, también nos permiten conectar con el público en general. Así que siempre es una relación interesante para las dos partes en este sentido. ¿Cómo te presentarías para la gente que nos está escuchando y que no sabe quién eres? Bueno, yo soy, en principio, soy un investigador, en este caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y soy, bueno, mi área de conocimiento o mi ámbito de conocimiento es la oceanografía, y luego también tengo un aspecto que, bueno, soy director de un centro de, en este caso es un centro mixto, entre el Consejo Superior y la Universidad de las Islas Baleares. O sea, que tienes un montón de títulos ahí. Y es como, es lo que te digo, me postraría tu currículum, me ponía a leer una cosa del 2017 que decía un poco las cosas en las que estabas, y era en plan, estás supervisando la tesis de esta luna, está haciendo su propia investigación en este campo, o sea, ¿cómo haces esto con tu tiempo? Bueno, hay que organizarse y a veces, sí, es verdad que las cosas te superan, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que la visión desde fuera de lo que hace un científico, hay esta visión un poco de, probablemente, que viene o clásica del investigador metido en su laboratorio con su microscopio, ¿no? Y esto no creo que obedece mucho a la realidad de la mayoría de los investigadores. Primero, porque hoy la investigación funciona en base a grupos de investigación, y segundo, porque hay un concepto que la gente tampoco no entiende, y yo lo digo por, digamos, amigos con los que, bueno, comparto cañas, etcétera, y es que ellos piensan que, bueno, nosotros tenemos una financiación y vamos investigando, etcétera, y no, una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer los investigadores es buscarnos la financiación, y eso nos lleva mucho tiempo. Pero eso es trabajo burocrático. Bueno, es vender una idea. Somos, en parte, somos vendedores de ideas. Necesitamos que alguien nos las compre, bien sean, pues, bien sean empresas privadas o bien sean distintas convocatorias públicas, pues, autonómicas, europeas o nacionales. Y una vez que conseguimos ese dinero, empezamos a funcionar. Tenemos esa parte de investigación, pero luego también tenemos una parte de formación importante, porque al final la ciencia es una rueda en la que vas formando gente que luego se va incorporando al trabajo, igual que, bueno, hay gente que eventualmente pues se marcha a otros sitios, pues, por cuestiones de interés científico, o, bueno, parte se jubila también. Entonces, necesitamos mantener esa rueda de la ciencia continuamente funcionando. Y, además, la gente que es más productiva es la gente que es más joven. O sea, que necesitas formarlos y dedicarles tiempo para que empiezan a producir y traigan nuevas ideas y se formen y haya un intercambio, digamos, entre los distintos centros. Es parte de la idiosincrasia de la ciencia. Y aquí es, ¿ayuda más o es más preferible que sean organismos públicos o privados los que se encargan de la financiación a la hora de investigaciones? Bueno, yo creo que hay las dos cuestiones. O sea, creo que los dos ámbitos son importantes. Cada uno tiene su nicho, la investigación, digamos, financiada. Bueno, primero hay fundaciones que son sin ánimo de lucro, que son privadas y que financian parte de la ciencia. Luego hay una financiación empresarial que tiene unos objetivos claros que quiere conseguir y unas ideas claras. Y también se puede atender a esas cuestiones. Igual en nuestro ámbito, lo que más entendía la gente es, por ejemplo, cuestiones en el entorno pesquero, etcétera. Hay también, ahora está más en boga también, industrias interesadas en cuestiones genéticas o en productos marinos, etcétera. Bueno, evidentemente tienen una vertiente de explotación después de esos resultados, pero también creo que es interesante. O sea, ambas fuentes de financiación, aunque seguimos siendo en un porcentaje muy elevado, es la financiación pública con la que sobrevivimos, sí que hay una parte que es privada. Y creo que es interesante que esté ahí. Y, de hecho, creo que el sector privado que invierta en ciencia es lo que hace que un país también sea moderno. Y esa ciencia realmente se traslade al entorno privado. Creo que es importante. Sí, yo lo veo un poco haciendo paralelismos como el mundo que más conozco y más tengo, que es el tema de la producción cinematográfica. Que en España estamos subvencionados en un porcentaje muy alto y no hay tanta producción como en otros países en los que la industria privada de producción es más amplia. Entonces, creo que a nivel de ciencia no sé si este paralelismo funciona o no. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo siempre comparo la ciencia con el tema, en general, del arte, ¿no? Bueno, de los músicos. Estamos en general mal pagados y funcionamos muy vocacionalmente. Bueno, en algunos casos no, pero… Sí, luego hay estrellas, ¿no? Que dices cómo ha llegado a eso, ¿no? Pero, bueno, sí que es una cuestión muy, muy vocacional y uno intenta estirar de esto, intenta vender su idea en distintas cuestiones, pero sí es verdad que sin financiación pública la ciencia, al menos en España, no funcionaría. Y sí que hay una cuestión de… Creo que todavía nos cuesta mucho hacer esta transferencia y este contacto con el sector público porque somos… La ciencia no tiene una tradición que tienen otros países en el sector público, básicamente. Probablemente por cuestiones sociales, por cuestiones de estructura económica, del tipo de empresas que hay, etcétera. Yo creo que eso está cambiando cada vez más, pero, bueno, todavía nos falta recorrido para, sobre todo, países sajones, etcétera, donde el sector público ve… O el sector privado, perdón, ve mucho más interesante la inversión y la financiación de la ciencia. Claro. En tu caso, elegir en algún momento de tu vida que tu especialización dentro de la investigación vaya hacia las ciencias marinas y la oceanografía, ¿por qué se debe? Bueno, yo creo que es casi una cuestión familiar. En mi caso, no por la ciencia en sí, pero sí por las cuestiones marinas, porque vengo de una familia en que muchos fueron marinos. Y, de hecho, tengo tíos que han sido marinos, mi abuelo era marino y siempre las cuestiones marinas siempre tiraron por ahí. Y, bueno, yo sabía que la vida en el mar es muy dura, por otro lado. Y era una manera de relacionarme. Y, bueno, entre cuestiones… Estudié ciencias del mar ya hace muchos años y, bueno, luego me encaminé a cuestiones diversas y de oportunidad y de interés también a la ciencia, ¿no? Que es… Bueno, creo que es un ámbito de estudio muy… O sea, de trabajo muy interesante, pero también es muy duro. Y, de hecho, es muy, muy competitivo. Y, a veces, vienen estudiantes hoy en día… Te vienen… Bueno, yo es que quiero dedicarme a la ciencia y tal. Y, bueno, es un compromiso decirle… Sí, yo animo a que la gente que se meta en ciencia y apueste por la ciencia, porque sabe que es un país que dedicamos muy poco recursos a ciencia y que el nivel de competitividad es muy alto y hay mucha gente que se queda por el camino. Y eso también tenemos que hacérnoslo mirar, digamos, a nivel de sociedad, ¿no? Estamos perdiendo talento que en otros países probablemente estaría mucho más valorado, pero simplemente por falta de recursos y de estructura general. Sí, esto lo hablábamos, además, con otro investigador, Diego Gutiérrez, de la Universidad de Zaragoza, y nos comentaba que el tema de la fuga de cerebros es complicado pararlo, es complicado decirle a alguien, oye, mira, no, quédate aquí con un sueldo precario porque tu país te necesita, ¿no? No te vayas aquí a Alemania, que te están ofreciendo el triple de tu salario y una casa, ¿no? O sea, es complicado. Sí, a ver, es complicado. Tampoco, si es cierto que hace unos años yo creo que la, digamos, la fuga de cerebros a otros países sea mucho más importante de lo que es hoy en día. Yo creo que otro de los problemas no es simplemente que se vayan a otros países, sino simplemente la gente que abandona la ciencia. Dice, mira, yo no puedo seguir viviendo con una nueva beca de dos años, ahora me tiro seis meses esperando a ver si consigo otra beca, etc. Llega un momento en tu vida en que tienes que tomar la decisión de estar permanentemente intentando moverte de un sitio a otro y conseguir un contrato más por un proyecto de dos, tres años, etc. Y te planteas que, bueno, igual te tienes que dedicar a otra cosa porque simplemente vitalmente ya tienes hijos, etc. Y según te va pasando el tiempo pues te quieres estabilizar un poco y es, en ciencia, la estabilización es difícil. De hecho, por ejemplo, el consejo, la gente cuando se estabiliza está en torno a los 40, 42 años. Creo que se anda por ahí. Y eso quiere decir que, comparativamente con cualquier otra actividad laboral, pues es un camino muy, muy duro. Sí, sí, pero es duro como, parece como que es un sacrificio por parte de la persona que decide esa vía y por parte de su familia. Sí, sí, yo, sí, 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 no, no. Nos voy a meter en un lío. Es así, además, como parte ya de, digamos, esa etapa formativa, ya tienes que hacer estancias en el extranjero, te lo exigen para determinados niveles de contratación, pues haber hecho uno o dos años en el extranjero, entonces te tienes que ir, mucha gente, pues o que tiene hijos o se tiene que llevar a su mujer y, de hecho, conozco varios casos donde su mujer dice, no, yo, basta, yo ya me quedo aquí, te buscas aquí la vida, pero no puedo seguir yendo por el mundo detrás tuyo, ¿no? Y eso sí que genera conflictos familiares, eso es cierto. Están mirando, hay una cosa ahora que ha sacado, no sé si es ahora nuevo, pero a mí me parece que sí, en Google, que se llama el Google Scholar, y tienes como toda la info de papers y de todo lo que ha hecho una persona y tienes un montón de mentions, o sea, de gente que te ha mencionado como tres mil y pico menciones en otros papers, o sea, como que tú te consideras un científico reputado. No, bueno, a ver, pues hay mucho más. No, a ver, sí, bueno, yo me considero un científico con oficio dentro de mi campo, pero es verdad que hay que tener cuidado, digamos, con estos índices, primero porque depende el área en el conocimiento donde trabajes, y esto ya está más que visto, hay áreas donde se publica mucho más, entonces el número de citas es mucho más elevado que en otras, eso por un lado, luego también dentro del campo en que trabajes dentro de un mismo área también más citas, y luego también hay una cuestión asociada a la edad, cuando te vas haciendo mayor, digamos, tienes más oportunidades de que te hayan ido citando, o sea que tampoco es una cuestión. Simplemente estos indicadores están bien como indicadores comparativos con los de evolución y trabajo, pero tampoco hay quien los toma un poco como dogma de fe y no funciona así la ciencia. De hecho, hay gente que igual es menos citada, pero tiene artículos que son claves y muy relevantes y realmente suponen un avance, mientras que otros, pues a lo mejor son mucho más productivos, pero bueno, los criterios con los que se evalúa la ciencia a veces no son tan directos como uno pueda pensar. Conta a Milda, por favor. Porque hay uno de los papers que tienes ahí, que están accesibles para poder leer en el Google Scholar, que me llamó mucho la atención, que es sobre la incidencia del uso de cremas solares en la vida marina y cómo puede eso afectar, y me molaría un montón que habláramos de esto, si te parece, porque creo que nadie, bueno, yo al menos no sabía nada de esto hasta ayer, no había correlacionado estas dos cosas, pero bueno, por favor, me parece muy interesante abordar este tema. Bueno, sí, esto es, de hecho, es una cuestión que hicimos con un colega mío, Antonio Tobar, que está, de hecho, en el centro de Cádiz y que, bueno, empezamos a pensar precisamente aquí en Baleares que, bueno, los productos solares tienen toda una serie de, digamos, de compuestos. Primero, algunos que favorecen el crecimiento de las algas, por ejemplo, tienen fosfatos, muchos de ellos, pero luego tienen un producto que es bastante oxidante, que es el dióxido de titanio y que produce una oxidación de la materia orgánica muy fuerte. De hecho, eso normalmente cuando uno se lo da en la cara está como encapsulado para que no te queme la piel y es lo que hace, lo que apantalla los rayos ultravioleta, ¿no? Pero eso, bueno, cuando uno se va a bañar repetidas veces, etcétera, se va al mar y cuando estamos hablando de miles de personas en una playa pequeña, bueno, pues tiene su efecto. Tanto el dióxido de titanio como los fosfatos, como otra serie de componentes que pueden tener. Y, de hecho, es algo que ese estudio luego dio lugar a que algunas compañías de cosméticos nos llamaran y que empezaran realmente a investigar un poco el tema este de cómo se disolvían, en qué porcentaje y ver qué efectos podían tener a distintos niveles. Entonces, ¿se llegó a hacer? ¿Como hay algún tipo de cremas que no son nocivas? ¿Hay algo que le podemos decir a la gente en plan, oye, mira, si te quieres poner esto y luego me entra en el agua, no te pongas esto, ponte otra cosa? Pues sí, pero bueno, las composiciones son muy variadas. Lo que pasa que es verdad que las empresas que se dedican a esto tampoco dan la composición entera, por completo, de las cremas. A veces está medio oculta y hay cuestiones que, digamos, se escapan un poco más de mi ámbito de conocimiento, que era el efecto sobre los organismos marinos y entra ya en la parte de la química y cómo se degradan esos productos cuando entran al mar, etcétera. Hay un campo de investigación bastante interesante ahí, en todo caso. No, pero entonces me decías que hay unos, por lo que estuve leyendo en el paper, ponía como que algunas de las partes sí que joden el crecimiento a algún tipo de fitoplacton, pero hay otras partes que exageran el crecimiento porque lo nutren más. ¿Y las dos cosas son negativas o que crezca más está guay? Bueno, es que siempre tenemos esta idea de maniqueo, de está bien o está mal. Bueno, yo me manejo ahí. Sí, pero a veces los efectos… A ver, por ejemplo, el tema de los nitratos y fosfatos es como las plantas terrestres, ¿no? Son fertilizantes de alguna manera, son sustancias que se necesitan para la vida. Entonces, el hecho de que haya más, bueno, aumenta el crecimiento. Si tú eso tienes como positivo, pues sí, bueno, hay más productividad. Eso hasta cierto punto, pues podría ser interesante, pero cuando llegas, se pasa de determinados niveles, básicamente empiezas a desequilibrar el sistema. Claro. O sea que, por eso te quiero decir que no siempre el efecto de una sustancia es positiva o negativa, sino depende del tipo y la concentración que haya y la estructura, digamos, que tenga el propio ecosistema. Es decir, cómo se relacionen los organismos que se ven beneficiados por ese compuesto con el resto, pues puede ser positivo o negativo en este sentido. O sea, es que es como o cáncer de piel o te cargas el ecosistema marino. ¿Qué prefieres? Bueno, en todo esto hay que hacer también lo que es un análisis dimensional de lo importante que es. Es decir, las cremas tienen su efecto, y tienen su efecto sobre todo en playas muy congestionadas, muy pequeñas, con baja renovación del agua, porque eso también es verdad, que cuando hay corrientes fuertes, pues básicamente este efecto se diluye. O sea, que no es tampoco una cuestión tan directa en este sentido. Nosotros sí que nos fuimos un poco más al extremo, donde precisamente en condiciones de verano, en una playa muy, muy protegida, donde había muchísima gente porque queríamos ver este efecto y ver hasta qué punto va. Pero esto no ocurre en todos los sitios y depende mucho, pues ya te digo, del entorno en el que estés y de otra serie de factores. ¿Hay algún otro tipo de... porque las cremas, o lo que yo entiendo es que muchos de estos compuestos son nanomateriales, son como tan pequeños que no se pueden ni filtrar apenas ni pillar. ¿Hay algún otro tipo de nanomateriales que esté habitualmente en el agua por actividades que tenemos y que esté jodiendo muchísimo la... Bueno, yo no tanto nanomateriales, no, pero sustancias químicas, que es lo que se llaman los contaminantes emergentes, sí que hay. Y se está viendo que hay efectos muy... además son compuestos que incluso en concentraciones muy bajas tienen unos efectos muy fuertes. Por ejemplo, los anticonceptivos, los anticonceptivos que llegan al mar producen esterilidad en algunos organismos. ¿Y cómo llegan al mar? Porque todo lo que bebemos y todo lo que va a nuestro baño termina en el mar, eventualmente. Esto no es horrible. Es que esto también lo quería hablar contigo, porque aquí se han juntado dos cosas, que es lo que quería decir. El mar como el gran desagüe de la humanidad. Sí, sí. ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué lo hemos asumido tan fácilmente que esto pasa? Bueno, siempre tenemos ese concepto. O sea, nosotros, digamos, todos los ciclos biogeoquímicos, tanto en la atmósfera como en el océano, digamos, son un continuo. Es decir, el agua llueve, cae a la Tierra, nosotros nos bebemos parte de eso, pero eventualmente todo va a llegar al mar y donde se volverá a evaporar, etc. Es decir, nosotros solo somos una parte de todo este sistema. Y el agua que abrimos nosotros en el grifo y que bebemos, eventualmente la vamos a desechar de alguna manera. Peña Agüeta Amarilla, se llamaba la canción. Exactamente. Aquí estamos con el tema de la birra. Todo esto eventualmente llega a las plantas depuradoras. Lo que pasa es que las plantas depuradoras, evidentemente, no hacen una depuración al 100% del agua. Básicamente quitan las partes más groseras, quitan parte de los nutrientes, quitan parte de la materia orgánica, etc. Pero luego estas sustancias que están en concentraciones muy, muy bajas, no solo concentraciones, no solo sustancias químicas, sino también organismos. Y, de hecho, ahora lo estamos viendo con el tema del COVID que estamos viendo que la manera de detectar si en una ciudad hay más o menos COVID es ver si hay fragmentos de virus en el agua que llega a las depuradoras. O sea, que todo lo que tomamos llega y llegan los medicamentos que tomamos y muchas de estas sustancias son sustancias muy potentes. Quiere decir que en concentraciones picomolares muy, muy bajitas ya tienen sus efectos. Y, de hecho, se ve unos efectos que se ha visto en zonas de emisarios. Por ejemplo, muchos de los peces, la gente no sabe, pero son hemafroditas. Van cambiando durante sus ciclos de vida, van pasando de ser machos a hembras, etc. Entonces, si hay muchas hormonas femeninas, pues por cuestiones de pastillas que se toman para la regla, etc., etc., pues no pasan a la fase de machos, se mantienen hembras. Y eso tiene un efecto grandísimo sobre la reproducción, básicamente, de los organismos. Y hay otra serie de sustancias como antidepresivos, etc., que también llegan y que en concentraciones muy pequeñas tienen efectos en los organismos. De hecho, por ejemplo, tengo una compañía que trabajaba con un tipo de moluscos y para que se empiecen a reproducir sexualmente lo que se les da es Prozac, se les da un poco de Prozac y se ponen… Y se ponen de tranqui. Y se ponen como locos. O sea que te quiero decir que los productos farmacéuticos son particularmente curiosos. Bien los que hemos usado, los que la gente tira a través del baño, porque hay gente que realmente en lugar de llevarlos y que se traten de la manera que se tienen que tratar en las farmacias, etc., pues cuando algo caduca lo tira y eso tiene unos efectos importantes. Claro. Bueno, a mí me habría gustado mucho con los moluscos que fuera en plan… porque dicen que el marisco y tal es afrodisíaco, que ellos fueran un trozo de carne, de persona, toma. Y se pusieran lo que hicimos ahí a joyar en lugar de Prozac. Me ha venido esta mierda. Pero también hay con esto… A ver, yo cuánto plástico me como cuando me estoy comiendo… O cuántas sustancias químicas me como cuando me como una lubina, ¿sabes? O estoy comiendo mucho de toda esa cosa que está yendo. O cuánto le llega, cuánto se filtra a través de la carne y del propio sistema del animal. Bueno… Muchas preguntas, pero… Sí, bueno, hay muchas preguntas ahí, pero… Bueno, yo lo primero que te diría, esto es como… No lo sé. A ver, somos parte del sistema, es decir, que todo lo que estamos produciendo sustancias están ahí, están de alguna manera… Te las vas a terminar comiendo de una manera u otra, ¿no? Muy alejadoros. Es casi, si empiezas a mirar lo que hay en un pollo, lo que hay en una vaca o lo que hay en un pez, pues pasa lo mismo. Es verdad que algunos animales, por ejemplo, marín, yéndonos a las costes marinas, los más longevos, por ejemplo, el atún, grandes animales, van acumulando aunque sea pequeñas concentraciones. En este caso, por ejemplo, los metales pesados y particularmente el mercurio en el tema de los atunes, pues lo van metilando, lo van asimilando a su carne poco a poco, entonces su carne tiene más concentración de mercurio que otros organismos. Entonces, los peces pequeños en ese sentido son mejores. Pero bueno, esto… los moluscos también son grandes filtradores y entonces una de las cuestiones es que todo tipo de contaminación la van… ya sea de origen humano o natural, porque una de las cuestiones que igual la gente no sabe es que hay… una de las toxinas más potentes que hay, precisamente, son las toxinas marinas y muchas algas. La manera de defenderse es realmente generando toxinas, toxinas amnésicas, paraléticas, etcétera. Y por eso, precisamente, hay toda una serie de control de toxicidad sobre los mejillones y sobre, bueno, vieiras, etcétera, los moluscos en general, porque, bueno, no solo, ya te digo, por la contaminación de origen antrópico, sino también por cuestiones naturales. Cuando hay marea roja se cierra, la venta de mejillones, etcétera, bueno, esto viene de ahí. Y ya te digo, las toxinas marinas actúan en concentraciones muchísimo más bajas que las de cualquier otro organismo terrestre, digamos, son muy potentes. Sí, ¿no? Es como el animal más venenoso del mundo, es un pez, ¿no? De estos… Sí, no, no, hay muchos… Sí, bueno, hay peces, los peces son muy venenosos porque los comes, pero hay, digamos, proporcionalmente, incluso algunas algas marinas tienen toxinas que son fortuitas. Lo que pasa es que es verdad que tú la concentración que vas a hacer, o sea, bebiéndolo solo es difícil que te genere problemas, pero si hay algún organismo que lo va acumulando, como puede ser un mejillón o lo que sea, que filtra 50 litros, 100 litros de agua al día, pues todo aquello lo va metiendo en su organismo y al final tú te lo estás comiendo, ¿no? ¿Un mejillón filtra 50 litros de agua al día? Depende de dónde esté, sí, depende. Bueno, filtra en función del alimento que haya, entonces, de chopo incluso más, si no hay muchas partículas en el medio, lo que hace es, pues, intenta filtrar más, básicamente, para conseguir su alimentación. Y esto también depende de la temperatura y de otra serie de cuestiones, pero son grandes filtradores. Y una de las cuestiones que tienen los mejillones frente a otra serie de organismos es que tienen mucho aguante, digamos, porque hay otros organismos que enseguida mueren por los efectos de la contaminación, etcétera. Pero, por ejemplo, los mejillones se usan, de hecho, como bioindicador en distintos sitios. Se colocan, se tienen allá un tiempo y luego se analiza su carne. Y eso nos permite ver concentraciones más altas de lo que sería el mero análisis del agua de mar, donde las concentraciones son tan bajas que no lo puedes ver. Es decir, se utilizan un poco de organismo experimental de las condiciones cuando son, digamos, aceptables o no aceptables. ¿Tú sabiendo esto, comes mejillones tranquilamente? Ah, sí, porque no hay, ¿eh? Hubo una época que no tanto, no voy a mentir, pero… Pues que me suena un poco como que estoy pillando el filtro de aire acondicionado y lo estoy hirviendo y me lo como. No, no, pero es una industria que está… precisamente la industria del mejillón está muy, muy controlada. Y eso sí que se hacen otros controles. Digamos, el problema no es tanto ese, sino el problema es que la gente que marisquea por su cuenta o que… incluso no, hay otra serie de… incluso peces que pueden tener algo de toxicidad que hay controles. Entonces, aquí en el Mediterráneo no hay mucho, pero, por ejemplo, en zonas tropicales que hay ciguatera, etcétera, hay peces que tienen contaminantes que, de hecho, les vienen de las algas y los acumulan y son tóxicos. En Canarias ha habido algún caso, etcétera. Pero, bueno, las autoridades normalmente sanitarias tienen un control sobre lo que comemos y, particularmente, el tema del marisco está muy, muy controlado. De las algas también he visto que pilotas ahí en el mundo algas porque tenías también un estudio sobre la proliferación de algas en playas y, bueno, en varios ambientes. ¿Y por qué son tan importantes las algas? Bueno, las algas son importantes por muchísimas cosas. Las microalgas, estamos hablando de esto, que son los plancton o el fitoplancton marino, es importante por muchos aspectos. Primero, es porque, bueno, uno tiene que pensar que el fitoplancton cambió la vida en este planeta, ya originalmente, es decir, hizo que hubiera oxígeno en la atmósfera. Esto es lo que leí, que más del 80% del oxígeno del planeta es responsabilidad del fitoplancton. No tanto, pero sí que un porcentaje muy alto, casi la mitad, se produce en los océanos. Bueno, hay que pensar que los océanos son más de un 70% de la superficie del planeta y todo eso está lleno de miles de microorganismos, miles no, miles de millones. Básicamente, pues algas puede haber, o sea, un millón por litro en el agua y bacterias todavía más, como tres órdenes de magnitud más elevados. Entonces, el efecto que tiene esto a lo largo de todo el planeta es muy grande. Efectos sobre el clima, efectos sobre la generación de nubes, efectos sobre un montón de cosas. De hecho, esas son unas cuestiones que nos interesan ahora, es cómo cuestiones que ocurren a microescala, a microescala entre organismos microscópicos, cómo trascienden a otras escalas muy superiores. Y eso es ahí, hay una transferencia, no solo de energía, porque unos se van comiendo a otros, que eso es más claro, pero sí que hay procesos que tienen una influencia a escalas de cientos de kilómetros a veces, incluso planetaria. Hay una cosa que leí sobre uno de tus alumnos, esto es de hace unos años, porque lo leí ahí, pero me moló mucho la idea de que había un proyecto de investigación en el que había creado algas de plástico para ver qué parte de lo que influía en las algas, como era solamente algo físico, fisiológico, y qué parte era algo químico. No sé si estoy explicándolo bien. Sí, bastante bien, sí, sí, hacíamos modelos de microalgas, tiene una cuestión de cocinar bastante interesante, porque básicamente se hacen con microsferas de plástico que hay que medio cocinar y hay que darles la forma, son formas relativamente básicas, formas oblongas o medio de disco, etcétera, y entonces lo que se ve es, bueno, lo que se trataba en este caso era de separar lo que es la parte meramente hidrodinámica que tienen dentro del medio acuático, pues piensa que para una microalga ellos viven en un entorno viscoso, no es, ellos no flotan libremente, sino que es un entorno muy laminar, muy viscoso, porque, digamos, su relación con el fluido es distinto a lo que ocurre en nuestras escalas, ¿no? Básicamente por eso no tampoco tienen aletas para nadar, etcétera, sino que se mueven con otra serie de movimientos que son mucho más, esas escalas son mucho más eficientes, se mueven con flagelos y con movimientos del cuerpo, etcétera. Y entonces una manera de ver meramente las cuestiones hidrodinámicas es hacer microalgas de plástico, y esto se hace y, bueno, tiene suerte. Claro, porque si te das cuenta, ¿no?, de si hay algo que simplemente es que del tipo de corriente, eso de algo que hay en el ambiente más físico, se está jodiendo, yo hablo muy mal, ¿eh?, se está jodiendo el alga, porque entonces es un material que como al no ser del alga, que al ser sintético, no responde igual químicamente que, ¿no? O sea, es para pillar diferentes medidas de lo que está pasándole. Sí, claro, bueno, es para separar procesos, lo que son procesos meramente mecánicos, de procesos de comportamiento. Las algas, uno piensa que una alga es algo que está flotando y que meramente con la turbulencia de las corrientes se mueve hacia todas partes y no tiene, digamos. De hecho, el plankton es un poco eso, es la definición del plankton que viene del griego, es cosas que flotan y que derivan, ¿no? Pero no, realmente no es tanto así, porque sí que tienen motilidad y uno cuando empieza a mirar el microscopio ve cómo, digamos, hay relaciones entre predadores y presas, cómo van buscando señales químicas para encontrar a su presa o a su pareja, porque muchos también tienen relaciones, tienen que tener una fase sexual donde tienen que buscar pareja, etc. Entonces, no, o cuando las condiciones son malas simplemente migran hacia altas profundidades variando su densidad y, o sea, que hay un comportamiento que ocurre a muy pequeñas escalas, pero sobre, digamos, sobre, cuando tenemos poblaciones muy, muy, muy grandes, pues eso supone toda una serie de interacciones que tiene su efecto. Por ejemplo, el hecho de que determinadas algas empiecen a hundirse hacia abajo, pues eso influye sobre todos los organismos que se están comiendo estas algas, e incluso supone un transporte de distintos materiales, bueno, tanto de materia orgánica como de distintos elementos hacia zonas más profundas, etc., o sea, que tiene unas consecuencias. Pero ¿podemos hablar ahí de decisión o de voluntad de estas algas o qué hace que se muevan más para abajo? Bueno, pues lo que hacemos todos organismos, al final uno, nosotros pensamos, racionalizamos todo, pero todos organismos lo que tendremos es a dos cuestiones, una es a sobrevivir, como sea, y la segunda es a reproducirnos. Y eso nos mueve a todos. No es lo mismo, ¿no? O sea, que si nos estuviera viendo alguien desde fuera sin entender nuestro lenguaje ni nuestras capacidades de pensar en una realidad moral ni nada, ¿no? Si hubiera un observador, a lo mejor vería más o menos algo así. Esto es porque hacen esto, ¿no? ¿Por qué en verano se van a dar donde hay agua? ¿Por qué dónde...? Bueno, esto es una cuestión que es muy interesante, siempre que es la diferencia que hay entre lo individual y colectivo, ¿no? Tú piensas, cada uno piensa que es único y que, bueno, que él se mueve por unas motivaciones. Seguro que racionalizas todo esto y dices, no, yo mis decisiones las tomo. Pero luego ves, bueno, por ejemplo, esto se ve cuando se hace una visión de un dron, de una manifestación, lo que sea. Hay movimientos colectivos que se forman porque determinadas decisiones de determinados grupos van arrastrando a todos. La gente también, el resto de la gente que está alrededor tuyo te va influyendo, ¿no? Esto ocurre y eso es una cosa que estamos mirando, por ejemplo, ahora con unas algas que son las diatomías, es que se comunican entre ellas. Y uno podría pensar, bueno, un organismo de estos tan simple y tal, pues no, meramente está ahí. Bueno, cuando se encuentra con otro, pues o se lo come o interacciona sexualmente con él o lo que sea. Pero no, hay un cierto, hay comunicación y se avisan y se coordinan en realidad, incluso a ese nivel de organismo. También se ha visto en bacterias que tienen ciertos patrones de coordinación. Y eso también es parte de la vida en sí, como entendemos, es que la cooperación hace que la población sobreviva mucho más fácilmente. O sea, es una cuestión muy ventajosa. Claro, sí, hay una cosa, como lo estaba justamente hablando con una de las responsables de uno de los organismos que trabajan también aquí con el acuario, que era sobre cómo, desde nuestro punto de vista racional y que somos muy inteligentes y tal, vemos comportamientos animales que se en plan de cómo puede ser que hagan esto, cómo lo saben, ¿no? Y es en plan, bueno, por ejemplo, lo que estábamos hablando era de las tortugas marinas, que aquí tienen un centro de, no sé cómo lo llamaría, yo lo llamaría como de rehabilitación. Sí, de recuperación, sí. Recuperación, ¿no? Sí, rehabilitación suena como que estaban enganchadas al pláncton. No, fitopláncton, tío, no zoopláncton. No, que es que por el cambio climático está pasando una sobrepoblación de hembras en ciertas comunidades porque los huevos de tortugas, según a la temperatura a la que están cuando se están incubando, salen machos o salen hembras, ¿no? Y que esto está haciendo a las tortugas ir a desovar a lugares más fríos, pero ¿cómo saben esto? Y esto a mí me fascina que esto suceda, en plan, ¿cómo saben que esto es lo que está pasando con sus huevos? Bueno, en este caso no sabría decírtelo, ¿eh? No sabría decírtelo, pero sí que hay, a ver, los organismos, si han sobrevivido durante miles de años o millones de años, básicamente es porque hay ciertos mecanismos de adaptación, es decir, hay una cuestión de plasticidad, cuando el medio va variando, tú te puedes adaptar en cierto sentido, es verdad que si ya pasan determinados límites, pues ya no mueres, no dejas de subsistir, eso también nos pasa a los humanos, es decir, que tú vives aquí, pero probablemente en latitudes muy altas, que polares, podías apañártelas durante un tiempo, etc. Es decir, que sí que puedes variar tu comportamiento hasta cierto punto, luego tienes unas limitaciones fisiológicas que es verdad que luego te hacen que, bueno, pues que ya cuando pasas ciertos límites ya no puedas soportarlo, ¿no? Y es verdad que si tienen cuestiones instintivas, si tienen cuestiones, ya te digo, incluso de colectivas, de movimientos colectivos, pues porque unas a otras se comunican y ven que, unos a otros se comunican y ven que, bueno, pues que las condiciones son más favorables en determinados sitios, esto tiene un coste, evidentemente. También es una cuestión que se puede llevar el término de la ciencia, ¿no? Que uno se mete en ciencia a explorar distintos caminos y muchos caminos no llevan a nada. Pero bueno, de vez en cuando hay ciertas poblaciones que consiguen llegar a sitios que son más favorables y son las que van evolucionando, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, encontrar un camino que no lleva a nada, a mí me parece que sigue siendo una contribución. O sea, porque estás mostrando la pared del laberinto, o sea, en plan de, no, ¿sabes? Como por aquí ya no, o por aquí ya sabes que estas son las dificultades y si consigues pasar estas dificultades quizás haya algo, pero sí que estás delimitando. No, no, por supuesto, encontrar vías muertas también es parte del conocimiento, ¿no? Aprender, de hecho, es una cuestión que tenemos que hacer, digamos, como normales constantemente, es aprender de nuestros errores, que se dice, y esto los organismos lo hacen igual. Nosotros no tanto, ¿no? Bueno, estamos en la cuarta ola de pandemia ya, ya hemos tenido tres para ir aprendiendo. Espero que esta cuarta ya… ¿Está afectando esto de alguna forma la vida marina, el COVID, lo que está pasando ahora? Bueno, está afectando de manera indirecta, sí ha afectado, digamos, ha habido menos durante un tiempo, menos actividad, sobre todo una de las cuestiones que se ha visto, aunque es un poco circunstancial, pero anecdótico es que, por ejemplo, los grandes organismos, incluso mamíferos, etc., se acercan más a la costa porque hay menos nivel de ruido, hay menos actividad, etc. No te podría decir ahora en base de datos, pero probablemente la actividad pesquera también se haya visto influenciada, etc. A otros niveles ya no lo sé, no sabría decirte si realmente ese efecto se ve tan claramente. Yo con esto, con los animales, han habido avistamientos de delfines en zonas donde no había, en zonas así. Y es que siempre tiene una cosa de, y creo que tú eres la persona, a lo mejor, una de las personas más adecuadas a las que preguntarles, porque tiene más información que yo, ¿qué pasa con los delfines, tío? O sea, ¿qué es esto? Son más listos que nosotros. No tienen manos, ese es el rollo, que como no tienen manos no han podido generar armas y rayos láser para matarnos. ¿Qué pasa con los delfines? ¿Qué es esto? Porque es que es muy raro estar delante de un delfín. Hay una sensación de persona, hay una sensación de que es alguien. No sé si… Bueno, yo probablemente, no soy especialista en delfines, ya te digo. No, pero sabes más que yo, seguro. Pero probablemente subestimamos el comportamiento humano, el comportamiento de los organismos. En realidad, de todos los organismos. De hecho, hay un grupo en el IMEDEA que trabaja en cuestiones de etología y ve que, por ejemplo, los peces cambian en los sitios donde hay mucha presión pesquera, cambian su comportamiento. Básicamente, de hecho, vas pescando a los más tontos, ¿no? Pero sí que cambian su comportamiento. Es verdad que la pesca, sobre todo si es selectiva, se va llevando un grupo, muchas veces de edad, o incluso aquellos que son más agresivos a la hora de comer. Entonces, van quedando otra serie de peces que no son tan agresivos. O sea, que sí que, aunque pensemos que determinados organismos son simples, cada uno tiene ciertas características y hay diferencias de un organismo a otro que hace que haya una selectividad en favor de unos u otros en función de la situación que hay, de las circunstancias. Entonces, hay parte de la población que tiende a emigrar y, bueno, a lo mejor encuentra sitios mejores y son los que prosperan, etc. Esto entra dentro de parte de la dinámica propia de las poblaciones y la subpoblación. Es que, claro, cuando hablas de comunicación entre organismos, uno piensa en lenguaje. Es uno primero que piensa, pero no es necesariamente esto, ¿no? No, no. De hecho, una de las cuestiones que estamos viendo es comunicación lumínica mediante fluorescencia, por ejemplo. La comunicación mediante luz es bastante común en medio marino y todos ahora podemos pensar en las profundidades muy grandes cuando vemos toda esta serie de medusas, etc., que generan bioluminiscencia. Pero, aparte de la bioluminiscencia, muchos son fluorescentes porque la clorofila que tienen, por ejemplo, las algas permite emitir señal de fluorescencia en una cierta banda del espectro luz, que particularmente es la luz roja que en el fondo del mar no hay porque se absorbe muy rápido en las primeras capas. Entonces, utilizan esto para comunicarse. Luego, entre microorganismos, la comunicación química es muy, muy común. Van dejando estelas, por ejemplo, de feromonas para poder aparearse, buscar pareja. Otros organismos, simplemente aquello que van excretando, que son productos metabólicos, bueno, sus predadores van buscando estos rastros. O sea, que hay toda una serie de estrategias de comunicación, no solo las acústicas, sino visuales y, sobre todo, químicas en medio marino. Al final, el mar o el agua marina es un cóctel de sustancias ahí que se pueden trazar. De hecho, una de las cuestiones que se ve es que no, por mucho que uno piense que esto es un cóctel que uno agita y todo es homogéneo, no, realmente a las escalas, a las microescalas, no, a las microescalas se mantienen durante bastante tiempo, y estoy hablando de minutos, de decenas de minutos, se mantienen las estelas que uno va dejando a esa escala. Y entonces, bueno, puedes buscar a alguien, pero también te pueden encontrar. Yo lo veo como que, de alguna forma también, el aire que respiramos también sería un poco esto, ¿no? Bueno, de hecho lo hay en los animales, nos detectan por olores muchas veces, ¿no? Claro. En esos organismos. Nosotros no tenemos muy desarrollada esta parte, pero hay organismos que claramente están especializados en esto y en buscar determinados olores, ¿no? Es esto. Y me gusta pensar también que los peces, como todo lo que estamos viendo aquí, que esto es peña que piensa que pueden volar, ¿sabes? Como que, porque ese es su ámbito, ¿no? Y que se los sacas y se dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gravedad, no? Y que a lo mejor esto es lo que un ave sentiría en el espacio, de decir, ostras, no, esto no era, ¿no? Como que siempre es, cada capa que hay, ¿no? Aquí tienes el suelo marino, luego tienes la columna de agua, luego tienes el aire con su suelo, que sería como el suelo de nuestra columna de aire, ¿no? Si lo llamamos así. Y siempre todo lo que forma parte de la naturaleza es como una especie de capa y repetición y capa y repetición y no sé a nivel científico si aquí encuentras, como si se pueden extrapolar cosas o si se encuentran de investigaciones en este campo, poner el campo marino, cosas que son aplicables, pero de otra forma, afuera de ese ámbito. Bueno, probablemente lo son. Hay unas cuestiones que tienen, bueno, los peces, probablemente las aves también, ¿no? Es que viven en un entorno que es muy interdimensional. Nosotros nos movemos siempre en entornos bidimensionales. Bueno, evidentemente son tridimensionales, pero siempre estamos sobre el plano de la tierra y ellos, para ellos, de hecho, ahí tienes el acuario y verás que hay una cuestión muy clara y es que normalmente los peces por abajo son más claros que por arriba y es básicamente para, según la perspectiva que les ven unos u otros peces, pues para mimetizarse mejor con la parte superficial del mar o con el fondo. Incluso hay rasgos que son muy claros. Aquellos peces que viven más cerca del fondo del mar tienen la boca hacia arriba porque básicamente el alimento les va cayendo de arriba mientras que los predadores la tienen más adelante y hay otra serie de peces que lo tienen más hacia abajo. O sea que depende también dentro de la columna de agua en qué nivel te muevas. Bueno, tienes unas características u otras, pero puedes variarlas. Y, de hecho, más que uno piensa que los precios, y es verdad que algunos hacen grandes migraciones en busca de comida y estamos pensando, por ejemplo, en los atunes o las ballenas, pero una de las cosas que hacen muchos organismos y cuanto más pequeños lo hacen más es migrar en la vertical. Es decir, se mueven hacia abajo o se mueven hacia arriba. Arriba normalmente las corrientes son más fuertes. Cuando se ven que se las lleva mucho la corriente, pues bajan hacia abajo donde hay menos corriente y donde las condiciones están estables hasta que vuelven a subir cuando las condiciones mejoran. Y hay grandes migraciones, por ejemplo, el zooplankton, que son organismos muy, son como pequeños crustáceos en su mayoría, muy, muy pequeños, suben todas las noches a comer y bajan durante el día para que no los puedan ver. Y son migraciones de centenar de metros que dentro de la columna de agua, además con las variaciones que hay de presión, pues son bastante fuertes. Entonces, uno como investigador tiene que pensar en la zona geográfica donde vive algo y también la zona dentro de la columna de agua de donde vive algo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, esto se analiza mucho. Las relaciones que hay en la vertical son muy importantes. Además, piensa que las variaciones en la vertical son realmente mucho más bruscas que en la horizontal. Sí, porque el medio cambia muchísimo más. Hay una variación, una pequeña variación en la densidad, pero la temperatura varía mucho más en la vertical que en la horizontal. Y la presión, por supuesto. Incluso las variaciones salinas, incluso la cantidad de nutrientes que hay, también varía mucho en la vertical. Por eso hay muchos organismos que van a buscar, por ejemplo, muchas algas que van a buscar más nutrientes a las zonas más profundas y luego salen otra vez hacia arriba a buscar donde hay más luz. Es decir, que hacen un transporte vertical de nutrientes para poder crecer. Es que viendo, según mi entendimiento, la teoría de la evolución, viendo un medio acuático, uno puede pensar en plan, quizás de aquí a no sé cuántos millones de años este pez puede ser yo. Sí, esto puede pasar. Es una visión un poco surrealista. Hasta aquí es a lo que doy. Este es mi conocimiento. Pero una visión muy humana es que, sobre todo con cuestiones climáticas, es que tenemos siempre la visión de que cuando las condiciones cambien y se vuelvan muy hostiles, bueno, que el mundo se acabará. Y realmente el mundo no se acabará, nos acabaremos nosotros. Pero el mundo ya estaba antes de que estuviéramos nosotros y seguirá después, ¿no? Habrá otros organismos, habrá otros. La vida es bastante potente en este sentido. Es decir, busca siempre soluciones, siempre hay organismos que se benefician de determinadas circunstancias y hay ciertas, incluso, hay vías de evolucionar genéticamente hacia condiciones más favorables. O sea que la vida seguirá, ha seguido, ha habido glaciaciones históricamente, el Mediterráneo prácticamente se desecó durante un tiempo y pese a eso ha habido vida. Otra cosa somos nosotros. ¿Cómo está afectando todo el tema de los deshielos a la vida marina? ¿Está habiendo ahí movidas con la temperatura y todo esto? Sí, bueno, de hecho, una de las zonas más interesantes para estudiar ahora es el Ártico, ¿no? El Ártico, además, hay, dentro de lo que es el calentamiento global, es unas zonas más afectadas porque, ya no es porque, es solo porque al perderse parte del hielo, se produce como un bucle que cada vez va favoreciendo que se haga más rápido. Es decir, lo que hace el hielo, en parte, es reflejar parte de la luz solar. Entonces, según vas perdiendo hielo, ese calor lo va absorbiendo el océano. Entonces, se va calentando más, va deshelando más hielo y, a su vez, tienes menos hielo, reflejas menos, entonces entra como en un bucle que cada vez se acelera mucho más. Y, de hecho, es una de las zonas que se está viendo donde está habiendo más cambio en estos momentos. Cambio en las corrientes, cambio incluso en las condiciones porque una de las cuestiones que tiene, por ejemplo, el hielo ártico es que muchos de los contaminantes que históricamente han ido depositándose sobre el hielo al deshacerse este ahora se están yendo al mar y, de hecho, se detectan toda una serie de contaminantes de la época de principios de siglo, etc., que están ahí concentrados y que se están yendo al mar. Y sí, a nivel incluso de producción, la vida estaba bastante limitada, sobre todo en la época del invierno, donde la luz estaba muy limitada y por la temperatura también los organismos estaban limitados en su actividad metabólica y ahora, por ejemplo, a nivel de algas, pues hay todo un florecimiento a causa de que, bueno, las temperaturas no bajan tanto y el invierno es más soportable, etc. Entonces, ahí sí que se está viendo unos cambios. Hay un cambio global en general. El planeta se está calentando, pero de las zonas más afectadas en estos momentos son las zonas polares. ¿Y qué le podrías decir a nuestros amigos negacionistas del calentamiento global? ¿Qué datos les podrías aportar como para que los consideren y lo tengan en cuenta? No voy a perder mucho el tiempo en convencer a la gente. Yo ya siempre estimo, mira, hay un 20% de la población que piensa que Elvis sigue viviendo. Siempre tienes un porcentaje de gente que lo negará. Ahora vemos con el COVID, hay gente que se está muriendo la gente y hay gente que lo niega, que dice que esto no, que esto se lo ha inventado Bill Gates, etc. Bueno, yo creo que hay que enfocar los esfuerzos a los que, bueno, sí creen que esto existe. No, creen. Ven las evidencias que esto existe y, bueno, intentar que, bueno, concienciar y tomar determinadas acciones en favor de esto. El resto, bueno, no sé. La gente, bueno. Aquí suele ser la respuesta en plan, bueno, pero es que tú estás, de hecho, de que tú creer eso y de yo creer lo otro. No, hombre, no es cuestión. A ver, la cuestión, y esto como científicos sí que tenemos que ser serios en cuanto hay unas evidencias y una serie de datos y están ahí. Ahora hay gente que se negará a ver todo lo que le digas. Entonces, yo, uno puede intentar convencerles, etc., pero, bueno, las evidencias están ahí, están disponibles. Hoy en día, digamos, las evidencias científicas están más que nunca disponibles. En este caso, Internet es una herramienta muy potente. Es verdad que luego hay que saber seleccionar porque también una de las cuestiones en toda esta serie de temas es generar confusión. Y eso ocurre. La ciencia no estamos exentos de esto y que haya una serie de científicos, por qué no decirlo, interesados en determinadas cuestiones, a veces por intereses económicos o por lo que sea, bueno, pues que también publican determinadas cuestiones con una visión sesgada en favor de sus intereses. Y eso a veces genera confusión porque uno te saca un artículo y dice, mire, yo estoy viendo que, pues, digamos, se está calentando, los niveles de ciudadanos se están subiendo por encima de lo que sea y siempre te puedes salir pues alguien diciendo, yo tengo unos datos que no confirman esto. Y por eso hay, hoy en día, al menos en ciencia, y esto yo, es una cuestión que siempre intento transmitir a mis estudiantes, es el tener el criterio de saber, no es tanto, antes era la accesibilidad a la información, hoy en día eso está superado, más que superado, hoy es lo importante es tener el criterio de saber qué es lo que es bueno y lo que es lo que realmente es sólido y qué está metiendo ruido en el sistema simplemente para difuminar las cuestiones. Y ser un mejillón, hay que filtrar, hay que filtrar 50 litros de fake news al día para poder llegar a puerto. Sí, sí, a veces es difícil, pero bueno, uno cuando, pues eso es lo que te da el saber, el saber, bueno, de dónde vienen las cosas, el tipo, yo creo que hay también, supongo que en el mundo de la prensa, bueno, supongo no existe, de hecho lo mismo es aquello de, sabes que hay publicaciones de determinado prestigio donde las cosas están muy filtradas, en ciencia todo lo que publicamos está sujeto a lo que se llama el peer review, que es la revisión entre pares, digamos, entre otros científicos, etcétera, pero bueno, no son todas las revistas iguales, algunos tienen unos criterios mucho más sólidos que otros y bueno, también eso ya te dice que según en qué revista esté publicada a una cosa o a otra pues es más sólida o no, eso no quiere decir que luego no se la puedas colar a una revista, que siempre ocurre, pero bueno, en ciencia al final lo que queremos pensar es que a la larga aquello que no sea sólido va a ir cayendo pues porque se van amontonando evidencias en contra de aquellas cuestiones, o sea que no algo porque esté publicado es cierto o es sólido, pero cuando ya ves que hay toda una serie de evidencias que además vienen de distintas cuestiones, de distintos sitios que están indicando determinados procesos pues bueno, al final se van desechando aquellas cuestiones que no aportan nada. Yo como a nivel usuario cada vez que descubro algo de cualquier tipo de ciencia y esta vez para prepararme para la entrevista ya ha sido como que me ha petado la cabeza por siete sitios diferentes, ¿vale? Pero hay alguna cosa en los últimos años que haya cambiado la visión general de la estudio de las ciencias marinas o que haya generado un punto de inflexión de decir, ostras, ¿esto no es de repente un hallazgo en los últimos años? Bueno, seguramente los hay, pero yo no creo que sean tanto los, a ver, la ciencia un poco avanza por, es como hacer una pared, no va por pequeños ladrillos. Hay veces que, es verdad que se dan determinados saltos, ahora me pillas, no sabría en estos momentos dar, pero sí que, luego también hay cuestiones tecnológicas que suponen saltos y eso sí que, por ejemplo, está claro. En los años, a mediados del siglo XX, por ejemplo, el que se empezara a poner a disposición de la ciencia, pues toda la información de satélites nos dio una visión que era muy fragmentaria lo que teníamos, ¿no? Hay que pensar que anteriormente uno iba en campañas oceanográficas y iba cogiendo muestras por el camino y bueno, más o menos podía hacerse una idea de lo que había ahí, de hecho, había una idea bastante acertada de lo que había, pero cuando empezamos a ver realmente imágenes de satélites y todas las cuestiones de variabilidad que había a distintas escalas, etcétera, eso supuso un salto muy importante. Ahora estamos probablemente en una época de las ómicas, ¿no? Toda la genómica, la transcriptómica, etcétera, estamos viendo cuestiones, no solo los organismos, cómo se diferencian genéticamente, sino determinadas funciones que empiezan a cómo las expresan, etcétera, porque unos organismos tienen unos genes que no expresan en determinadas circunstancias, pero pueden reactivarlos, etcétera. O sea, que todas las cuestiones genéticas pues ahora están muy en boca, es decir, que sí que hay avances tecnológicos que nos han permitido a explorar cuestiones que antes eran difíciles de hacer. Y el resto, bueno, sí, siempre son avances, pero a veces muchos de los avances y de hecho publicaciones que son relevantes a veces no se reconocen hasta tiempo después, porque igual quedan ahí y bueno, fíjate, este es lo que dice y tal, bueno, puede ser interesante, pero las consecuencias se ven a posterior y de hecho Killing, que estuvo mirando todas las, la evolución de CO2, era alguien que tenía, bueno, un observatorio que tenía en Hawái, en Manúa, iba viendo que el CO2 iba aumentando, pero bueno, tampoco al principio la gente no hacía mucho caso, ¿no? Decían, bueno, vale, esto el CO2 está muy bien, tal, y fue posteriormente cuando se empezaron a dar cuenta de que, bueno, es que esto es, lo estamos provocando nosotros, esto realmente es, vamos a ver qué es, y con el ozono pasó lo mismo, con el agujero de la capa de OCO pasó, se empezaron a ver imágenes de ozono, hubo investigadores que de hecho lo dijeron y al principio no les hicieron mucho caso y fue posteriormente que se empezaron a dar cuenta que esto era un problema y que había que afrontarlo. Pues claro, para que una de esas investigaciones se convienta en algo ya en el dominio popular, esto es muy difícil, ¿no? Que algo que tú estés investigando llegue, pues esto, el concepto, lo de la capa de ozono, lo del calentamiento global, como hay un montón de cosas que también están pasando que nos están cambiando la vida y no llegan al dominio popular de que todo el mundo hable de eso, como hablan de la capa de ozono, como hablan del calentamiento global. Sí, eso es, bueno, esto supongo que los comunicadores lo sabréis mejor casi que los científicos, ¿no? Hace falta como una masa crítica para que las bolas empiecen a... Luego hay conceptos que son muy complejos de entender, ¿no? Y ya no solo en el campo de las ciencias marinas como es en mi caso, pero hay conceptos físicos que es verdad que en los últimos tiempos se ha hecho mucho esfuerzo divulgativo y de hecho cada vez nos forzan más a los científicos a que intentemos transmitir a la sociedad distintos avances. Esto a veces lo conseguimos en mayor o menor grado, pero sí que es verdad que cada vez hacemos un mayor esfuerzo en ello, pero sí que los grandes problemas hace falta bastante tiempo para generar un consenso general respecto a lo que es importante. Por ejemplo, el tema de los plásticos llevaba dando vueltas por ahí mucho tiempo. Sabíamos que los plásticos se mantienen en el medio ambiente durante muchísimos años. A mí no me gusta demonizar de todas maneras distintas cuestiones porque los plásticos también hay que reconocer que nos han salvado a nivel higiénico en muchísimas cosas y hoy por hoy es impensable que en un hospital, por ejemplo, no te pongan con una jeringuilla de plástico, es decir, que utilice la misma jeringuilla como se usaba hace 30 o 40 años esterilizada, pero bueno, ahí tenemos un problema de gestión pero no lo habíamos querido afrontar probablemente porque estábamos en otras cosas o porque ya nos iba bien aquello y tampoco había una manera de solucionarlo y ahora estamos viendo que el problema se ha vuelto tan grande que está en todas partes y empezamos a mirar y ya no son, uno piensa en bolsas de plástico pero realmente estamos pensando en que los hilos de los tejidos de la lavadora probablemente son los que más están contaminando el mar. Claro, se meten por sitios y obstruyen mecanismos y no solo eso, entran en todos los organismos, estamos hablando de pequeños filamentos, etcétera, al final los plásticos grandes casi es lo más fácil y forman parte de todo, digamos, de nuestro ambiente del que nos movemos. Claro, tú lo lavas del ciclo de mi agüita amarilla que al final da igual todo lo que tú metas al mar al final te va a volver de alguna forma entonces hay como fenómenos así fuertes como la lluvia ácida tiene que ver con estas cosas, con el hecho de que se tire mucha basura al agua y de repente te vuelve a caer. No, la lluvia ácida tiene mucho que ver con los contaminantes, sobre todo con el azufre que se produce en las empresas, etcétera, en la industria básicamente, va al aire y entonces lo que hace es hidratarse con el agua que hay y lo que está cayendo. No es desde el agua de abajo sino es desde cuando se va por el agua. Sí, de hecho en la atmósfera hay una contaminación en la atmósfera y estuvimos trabajando por nosotros de hecho viendo el efecto que había sobre la productividad del océano, sobre el pláncton marino del cobre básicamente. Una de las cosas que se ve es que en el Mediterráneo tiene un pequeño efecto pero las deposiciones de cobre, el cobre se utiliza por ejemplo en el antifulling que es lo que hace que no crezcan en las patentes de los barcos que se llaman para que no crezcan las algas pero también se está depositando continuamente cobre atmosférico. El cobre está por ejemplo en los frenos de muchos coches, en distintos procesos productivos industriales, etcétera y ese cobre cuando se deposita se disuelve en las primeras capas del agua de mar y tiene efectos nocivos sobre el pláncton y eso se ve. Igual que hay otra serie de efectos que son beneficios por ejemplo beneficios que hacen crecer el pláncton como puede ser caída de nitratos o fosfatos que pueden venir sobre todo de dos fuentes. Una es de los desiertos pero otra también es cuando arden cuando arden los bosques también se ve que hay una especie de fertilización del océano. Los grandes incendios todas esas cenizas se fertiliza el océano y eso se ve también. Claro, también pasa con los mismos con zonas también me acuerdo también en la mente el guaret el sistema de cultivo radial que había partes de los campos que quemaban cuando ya quedaba ya habían recogido el fruto y esas cenizas se servían para nutrir la tierra para la siguiente cosecha cuando llegábamos a ese punto. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Sí, pero no se sabía a veces es la escala. Uno no tiene en cuenta que por ejemplo grandes incendios forestales pues tienen efectos sobre las aguas que hay más allá. Otra cosa es la magnitud depende de dónde caigan depende de cómo es el sistema la época y toda otra serie de cuestiones pero casi todo tiene su efecto. Una de las cosas que estamos viendo es que todo está bastante conectado en el sistema de tierra y esta visión tan global que cada vez estamos teniendo a nivel científico probablemente sí que ha sido un cambio de perspectiva que antiguamente no teníamos. Estamos más focalizados por ejemplo en cuestiones oceanográficas en cuestiones más regionales en cómo funcionaba el mar en torno tuyo pero no tenías la visión de que el deshielo en el Ártico estaba afectando por ejemplo a cuestiones climáticas como el niño como las corrientes circumpolares etc. Y ahora sí que estamos viendo como unas cuestiones influyen en otras y siempre hay balances equilibrios o compensaciones entre unas cuestiones y otras. Hablando de esto yo no sé si hay más conexión o más capacidad de cambiar sustancias contaminantes o lo que sea en el medio acuático o a través del aire pero a mí a mi parecer creo que en el medio acuático está todo mucho más interconectado ¿no? Bueno no te crees bueno al final mira uno la física de la atmósfera y la física del océano es básicamente la misma se rege por algunas ecuaciones la única cuestión es que el medio marino obviamente es mucho más denso y más viscoso y entonces en realidad la atmósfera digamos rápidamente a nivel planetario rápidamente se distribuye determinadas partículas virus bacterias etcétera de una manera mucho más ágil en el mar las cosas van más lentas y de hecho eso es un poco una de las cuestiones que nos preocupa por ejemplo a nivel de cambio climático es que todavía el mar por ejemplo es un aceptor neto de CO2 pero eventualmente después de todo un ciclo a lo largo de transporte a lo largo de todo el planeta esas aguas que han aumentado el CO2 profundas volverán a surgir hacia arriba entonces nos están dando un tiempo digamos para actuar pero esto nos va a volver de alguna manera como que hay ahí un guardadito un paluego de CO2 gigante que vamos a tener que afrontar en algún momento exactamente sí y hay medidas ya al respecto de esto o hay alguien preparando la bienvenida o sea hay alguien pensando en cómo solucionar esto cuando pase pues ahí creo que hay una deslealtad generacional digamos esto os va a quedar para los siguientes que bueno claro pero no es acumulativo esto porque cada vez más hay como un punto de inflexión en el cual si no nos ponemos a hacer algo ya o encontramos una solución para ese punto estamos jodidos bueno estamos bastante jodidos hay que decirlo y aquí esto es debatible y hay distintas pero probablemente no o desde mi perspectiva no estamos ya en el punto en el que aunque dejemos de hacer lo que estamos haciendo las cosas van a revertirse probablemente tendremos que hacer algunas acciones digamos en favor de reducir las cuestiones simplemente con dejar de emitir CO2 probablemente no va a bastar ya a los niveles que estamos y que se puede hacer bueno ya hay hay distintas propuestas probablemente aquí dentro ya dentro del campo de la ingeniería etcétera pero bueno hay desde desde quien plantea hacer reforestaciones muy grandes para captar parte del CO2 en Estados Unidos hay algunas propuestas para inyectar CO2 en cañones submarinos y al menos que nos dé más tiempo para la siguiente generación pero no la siguiente otra hubo experimentos a nivel oceanográfico de fertilizar el océano de echar hierro porque hay muchas zonas del océano que están limitadas por hierro entonces era bueno fertilicemos que haya más algas que capturen más CO2 y en parte eso se hundirá a nivel orgánico y se irá sedimentando y se irá iremos generando algo más es poco viable pero probablemente haya que hacer pues no somos capaces de reaccionar no vamos a dejar de producir CO2 de un año para otro sino que incluso suponiendo que haya reducciones serán lentas o sea que eventualmente tendremos que hacer alguna acción de este tipo si no queremos bueno luego hay otra serie de cuestiones la gente tendrá que emigrar a zonas más frías o lo que sea que esto es lo que todo el tema del cambio global de cómo cambian las especies pero también nos va a afectar a las personas uno piensa que el sitio donde vives es más o menos inmutable y que siempre las cosas eran así y ya estamos viendo que no y el problema no es que estemos viendo que no sino que están cambiando las cosas mucho más rápido de lo que lo han hecho históricamente o sea que en una generación ya estamos viendo cambios mientras que antiguamente estos cambios eran mucho más lentos esto no quiere decir que luego sobre nuestros efectos no haya otra serie de variaciones que son naturales porque la tierra siempre ha tenido este tipo de variaciones decadales de miles de años etcétera que están influenciadas por otra serie de cuestiones como la propia rodación de la tierra la actividad solar y otra serie de cuestiones pero sí que es verdad que de los registros que tenemos claros nunca ha habido un cambio tan rápido en las condiciones climáticas y el mar hay una cosa que me llama mucho la atención que es que siendo un medio si lo viéramos en parte por lo que tú dices por las cuestiones de gravedad de la tierra pero parecería también como un ente en sí mismo con movilidad como que el mar es para mí más gráficamente o más plásticamente todo está absolutamente conectado que no es tan fácil verlo en el medio en el que vivimos nosotros no es verdad que hay bueno es cierto y no es cierto en ese sentido es decir que hay mucha más conectividad entre los sitios porque no hay fronteras digamos o no hay fronteras visibles aunque sí que las hay sí que las hay porque de hecho hay determinadas corrientes que suponen una frontera para otra porque si te metes ahí sí porque digamos hay una corriente que siempre te está llevando en una dirección entonces esto se ve bueno se hacen estudios de conectividad marina entre organismos y se ve como determinadas poblaciones y no es no son cuestiones digamos en línea recta sino que las corrientes y sus variaciones hacen que por ejemplo las las poblaciones de organismos que estén en Gibraltar a lo mejor están mucho más conectadas con algunas que haya en la costa de Libia etcétera que con lo que puede haber en el norte de aquí en el Golfo de León básicamente porque la corriente circula en esa dirección y de hecho siempre hay un intercambio continuo en los organismos casi todos los organismos marinos tienen una fase larvaria su estrategia es poner muchas larvas y que vayan donde huele la que sobreviva pero sí pero se ve que esa interconectividad digamos entre poblaciones es siempre o sea es preferencial en determinadas direcciones o sea que sí que hay muchas o sea las distancias en las que están conectadas las comunidades son bastante grandes pero también hay ciertas barreras que impiden que esto sea totalmente isotrópico es decir que pueda ir a cualquier dirección ¿ya ha habido algún intento por parte del ser humano de modificar estas corrientes o de cambiar esto? bueno no de cambiar corrientes no porque es muy fuerte pero ha habido grandes efectos y una muy clara en el Mediterráneo fue la apertura del canal de Suez ahora bueno lo han vuelto a tapar con un barco pero eso sí que supuso la apertura del canal de Suez supuso una entrada de un montón de especies a través del canal de Suez que supuso unos cambios bastante dramáticos en algunas especies del Mediterráneo que no existían básicamente se cerró una barrera natural se abrió una barrera natural que había y eso supuso un intercambio y luego hay otra serie de intercambios de organismos también que están producidos por nuestra propia actividad por ejemplo a nivel de microalgas y los lastres de los barcos y bueno no solo microalgas sino también de larvas los barcos para navegar mejor muchas veces cuando van en vacío lo que hacen es llenan sus tanques de agua de mar en un sitio y luego cuando van a entrar en un puerto pues cientos o miles de kilómetros más allá pues lo que hacen es vacían y meten la carga y entonces son como abejas básicamente de repente van transportando masas de agua de un sitio a otro y eso ha producido que haya invasiones de determinados organismos de un lado a otro etcétera porque básicamente porque hay quistes de resistencia que pueden aguantar esos largos viajes incluso larvas estadios larvarios que pueden estar ahí latentes y tú los descargas en otro sitio y si es favorable el sitio donde los descargas bueno pues estás introduciendo nuevas especies continuamente oye háblame un momento del coral si te parece porque hay como lo queremos proteger parece que no quiere sobrevivir de ninguna manera en todos lados donde está se hace mierda y hace poco alguien me dijo que es un animal si los corales son animales y entonces esto me ha dejado ya loquísimo que eso es un animal si si son animales tenemos este concepto de lo que es un animal y una planta el medio marino no es tan claro como como en otros si si se les dibuja por ejemplo hay animales que son sésiles y es decir que no se mueven prácticamente uno puede pensar no es así pero digamos una especie de lapa básicamente se pega ahí y prácticamente vive su vida es verdad que se va moviendo pero se mueve muy poco pero luego hay animales mucho más digamos o hay organismos mucho más raros que en el medio marino por ejemplo hay algas que se mueven que nadan y eso nosotros siempre hemos aprendido aquello que las plantas no tienen motilidad y no no hay muchas algas que que nadan que tienen flagelosis y nadan de un lado a otro luego hay organismos que son mixótrofos es decir que cuando les va bien comen comida y se comen otros organismos y son heterótrofos y cuando tienen disponibilidad de nutrientes pues hacen fotosíntesis y viven con esto o sea que hay parte del tiempo que son o indistintamente en función de las necesidades pues son algas o son animales digamos en ese concepto o sea que ese hay unos límites muy difusos hay de lo que es de lo que es una planta y lo que es un animal pero en este caso el coral es como es un animal per se o son muchos pequeños animados que generan una especie de organismo no son muchos son muchos organismos distintos de hecho hay distintas especies de coral muchos de ellos lo que es bueno de hecho lo que lo que hacen es generan colonias etcétera donde se especializa en cada uno pero eso también ocurre por ejemplo las fisales que son las fragatas portuguesas que es como una especie de bolsa de plástico que además si te pica pues es bastante curiosa en realidad eso es una colonia de organismos y unos se han especializado en hacer que la colonia flote y otros se especializan en capturar otros organismos y otros en machacarlos y digerirlos o sea que estos sistemas coloniales que igual para nosotros son como más ajenos o extraños sí que existen en la naturaleza y de hecho incluso hay dentro del coral también hay cuestiones simbióticas porque muchos del color que tienen los corales sobre todo los que son así como más verdes parduzcos son porque tienen algas que están viviendo dentro del propio organismo entonces por un lado el animal lo que le está dando es protección a la alga y la alga lo que está haciendo es generando toda una serie de productos que el animal no puede sintetizar y se los está dando o sea que estas relaciones simbióticas también también ocurren pues como si de alguna forma como si fuera una colmena pero siendo la estructura de la colmena un ser vivo en sí mismo sí básicamente es esto y luego lo que vive dentro de la colmena es otro ser vivo que se nutre de ese ser vivo pero forma parte de una especie de sí es una simbiosis sí pero eso también lo tenemos nosotros y ahora es un campo que está muy en boga que es ver toda lo que es nuestra flora bacteriana etcétera y ver que eso influye incluso en nuestro comportamiento porque nos encontramos mal o nos encontramos más activos todo lo que es la microbiota también es una cuestión que se está viendo que tiene efectos no solo a corto plazo sino incluso sobre nuestra supervivencia a largo plazo y o sea que es una cuestión común lo que pasa que no pensamos nunca en que tenemos bichos dentro claro porque somos más visualmente más homogéneos cuando en un coral o en estas otras composiciones que dices es más puedes identificar más fácilmente lo que genera pero en nuestro caso el ser a nivel microscópico no lo puedes ver pero había leído en algún lugar que por cada célula tuya con tu ADN que hay en tu cuerpo hay un montón de bacterias o sea muchas más bacterias y células que no pertenecen a tu cuerpo pero sigues siendo tú ¿no? de alguna forma sí más luego el agua que el agua es agua y tampoco tiene tu ADN bueno es que aquí entra un poco la definición ¿qué es lo que eres tú? ¿qué eres tú? ¿qué eres qué? uy bueno hablamos de ese melón ¿no? a nivel físico claro tú eres lo que tiene tu ADN ¿tú qué crees? tú eres lo que bueno tu ADN es un libro de instrucciones básicamente básicamente entonces luego tú hay una parte de esa cuestión de ese libro de instrucciones que tú puedes expresar o no y luego hay otra serie de cuestiones que tú digamos has aprendido y que las expresas porque pues cuestiones sociales las has aprendido y eso en el ser humano sí que hay una importante componente probablemente más que en otros organismos porque a un niño ya se le está leccionando digamos durante durante mucho tiempo pero que eres tú probablemente lo que eres tú ya no tú ya no eres lo que eras claro porque también tus células se renuevan claro de cómo naciste a cómo eres ahora ya probablemente ya no no sé esto es una cuestión casi filosófica que había que esto era aquello de la lo del barco lo del barco lo del barco de Odiseo que era que iban cambiando las tablas y las iban dejando por allá entonces la cuestión era si era el barco más antiguo del mundo y había gente que decía que en el barco más antiguo del mundo estaba en el vertedero realmente porque esto lo habían renovado o si realmente este sigue siendo el barco de Odiseo y esto nos pasa a todos en realidad nuestras células van cambiando pero incluso nuestra manera de pensar también cambia entonces somos los mismos o no bueno claro a mí siempre me ha generado un montón de curiosidad porque es esto dicen que cada siete años por lo menos no hay ninguna célula en tu cuerpo que estuviera ahí al inicio o había una renovación quizás a nivel neuronal no es tan así pero a nivel del resto del cuerpo posiblemente y eso claro entonces ¿qué? esto entra dentro más de la filosofía pero también ahí dentro de la ciencia hay una parte de filosofía y de planteamiento de lo que estás haciendo desde el nivel filosófico sí bueno de hecho antiguamente la filosofía era parte de la ciencia de hecho uno cuando es aquí no se usa más el título de doctor digamos pero uno en los títulos doctorales en el extranjero tú eres doctor en filosofía eres doctor en ciencias y es porque la filosofía era todo ese ese entorno del saber antes no se diferenciaba tanto por armas de conocimiento sino que uno era un filósofo en tanto que intentaba interpretar el medio desde la propia persona al medio natural claro pero de hecho por ejemplo el método científico per se la forma de funcionar tiene un carácter filosófico que es la construcción de cómo se gestiona la información y cómo hacerlo de hecho creo que forma parte de la creación del método científico y de las aplicaciones técnicas del propio método la psicología forma una parte muy importante a la hora de construir este método en el momento en el que aparece sí bueno a ver el método científico ya lo dice es un método digamos discriminatorio es una manera de trabajar digamos que es lo que nos intenta al final uno lo que intenta tener es claridad si esto es una pregunta también filosófica que es que se plantea que es lo que aporta la ciencia y si la ciencia es necesaria o no es necesaria hay otras cuestiones que no es el único modo digamos de avanzar de las civilizaciones en la ciencia pero sí que probablemente es una herramienta que tenemos de las más importantes porque bueno está todo más o menos no voy a decir estandarizado pero sí que nos da una serie de criterios para discernir aquello que tenemos unas evidencias sólidas intentamos dentro de nuestras posibilidades ser lo más asépticos posibles aunque eso realmente nunca es porque uno siempre tiene una serie de ideas preconcebidas a las que trata de agarrarse pero bueno es una manera de trabajar y es bastante efectiva en determinadas cuestiones luego siempre te vendrá alguien te dirá oye los científicos pero bueno fíjate por casualidad esta gente encontró lo que sea pues sí eso también ocurre las cuestiones aleatorias en todo siempre hay un componente aleatorio que a veces supone un gran avance eso nadie lo va a negar pero diría que casi la ciencia es lo mejor que tenemos en estos momentos para ir progresando además en esto hay una parte en la que siempre vemos y yo lo pienso también de esta forma que las religiones del mundo especialmente la religión católica ha sido un lastre de desarrollo científico y de investigación por muchos motivos desde pues no querer cuestionar las cosas y matar a la gente o condenar las ciudadanas pero también me gustaría saber a nivel dentro de la ciencia cuánto el ego científico y el no querer ratificar un descubrimiento que tú has hecho o una investigación que ha sido relevante con datos nuevos no querer aceptar ese cambio o eso también ha podido lastrar el crecimiento científico el ego individual bueno a mí es verdad que y esto ya a nivel autocrítico digamos es verdad que la ciencia es un mundo de egos es un mundo de egos un poco pobres porque al final son egos digamos que tratas de diferenciarte respecto a a los que tienes alrededor y a veces la sociedad no trasciende pero pero hay mucho hay mucho de egos en ciencia y a veces en discusiones que tenemos así con cervezas con los compañeros y tal siempre pensamos si es que es un atractor de egos o es que realmente es que mientras estás en tu formación científica te vas sesgando hacia fíjate que bueno soy fíjate cuánto sé de este tema y esto esto ocurre y entre otras cosas primero porque es un mundo muy competitivo la ciencia de hoy en día entonces continuamente uno tiene que ir delante de tribunales y decir fijaros lo bueno que soy y lo bien que hago esto y tal y al final bueno pues hay gente que se lo cree más aparte de que hay gente que es muy buena y eso también hay que reconocerlo a veces vas a trabajar con colegas y dices mira yo hay cosas que te dicen gente que trabaja y que es muy buena trabajando y dices pues mira esto lo podía haber pensado yo pero no lo he pensado pero luego también hay gente con la que te encuentras que dices mira esto yo no hubiese pensado nunca este tío es muy bueno o sea que pero sí que es un mundo de egos porque al final quieras que no somos un mundo de vendedores también en ese sentido porque necesitamos captar recursos hacia lo nuestro entonces tenemos que pues no mentirando pero digamos diciendo no fíjate esto lo interesante que es y esto es la bomba y tal y bueno a veces hay que también tomar perspectiva de que de la trascendencia de lo que estás de lo que estás haciendo y esto es importante en la ciencia mantener esta cuestión de mira tú te dedicas a estudiar los escarabajos del Nilo y es seguro que es una aportación es muy interesante pero bueno hay que situar la trascendencia de esto respecto a yo que sé pues alguien que está estudiando otra cosa que tiene pues efectos globales o que está desarrollando una medicina que va a influir directamente sobre millones de personas creo que el problema de la ciencia es que predeterminar lo que es interesante investigar y no es difícil porque precisamente porque solo tenemos unas pequeñas ideas de lo que va a ser importante en el futuro y entonces tenemos que no nos la podemos jugar todas unas cartas creo que hay que investigar en distintos ámbitos desde los materiales hasta las nanopartículas hasta otra serie de cuestiones y esto es importante como digamos riqueza y hay que dar una cierta libertad para estudiar en distintos campos y yo eso sí que creo que a veces aquellos países que han hecho mucho énfasis en esto es lo que tenemos que investigar porque esto es lo que va a ser el futuro a veces no lleva a cosas buenas dejar a los científicos que investiguen en lo que ellos consideran a veces nos equivocaremos pero creo que es más más eficiente pero siempre tenemos esa cuestión de que tenemos que vender el producto y entonces esto a veces lleva a egos también ¿pero tú crees que las instituciones educacionales te preparan para esto para esta parte de vendedor para esta parte de saber para dónde tirar a la hora de elegir un proyecto de investigación o es puro conocimiento teórico? No es algo que vas aprendiendo por el camino es verdad que yo creo que en esto sí que como país que no hemos tenido y hemos avanzado mucho en ciencia en este país pero no teníamos una tradición científica éramos un país de letras digamos hace años y hemos avanzado mucho pero es verdad que hemos estado muy digamos la formación no ha tenido en cuenta una serie de cuestiones por ejemplo yo me acuerdo ahora ya tengo más edad ya tengo más tablas en distintas cuestiones pero la primera vez que tuve que ir a un congreso y explicar algo creo que había intervenido dos veces en mi universidad presentando algo pero no no es algo que aquí se haga y ahora se empieza a hacer ahora en los colegios ya los estudiantes en los institutos empiezan a presentar sus trabajos públicamente pero esto de por ejemplo presentar y defender públicamente las cosas eso es algo que en nuestro sistema educativo o al menos el que yo estuve que era el EGB no preveía y la comunicación en este sentido es muy importante tú puedes hacer una ciencia muy muy buena que si no sabes comunicarla si no sabes comunicarla bien pues perderá relevancia porque no tus artículos quedarán perdidos y hay gente que ha hecho cosas buenas y grandes avances y sus artículos simplemente han quedado perdidos en tema porque no estaban bien comunicados etcétera entonces hay dentro de lo que es la actividad de un científico hay esta parte de vendedor esta parte de comunicador y aparte de lo que es meramente el trabajo de análisis y de diseño de experimental o diseño del estudio etcétera como se gestiona bueno las universidades cada vez son más conscientes de esto y hay muchos programas sobre todo programas de doctorado que contemplan de hecho tienen cursos de oratoria etcétera y de hecho hay muchos actores que están trabajando en esto en enseñar precisamente a futuros científicos a expresar ideas a no ser aburrido digamos al saber sintetizar temas complejos en mensajes más o menos sencillos y eso es una parte fundamental y yo creo desde hace poco aquí en la Universidad de Baleares empezaron a darse cursos y de hecho nosotros también intentamos que nuestros estudiantes ya desde el principio que empiezan a hacer sus tesis doctorales etcétera se acostumbren cada año a exponerlo de hecho tenemos tenemos como reuniones dentro del centro digamos donde sus estudiantes donde los estudiantes de doctorado presentan delante de todo el centro sus trabajos que estén haciendo aunque no estén terminados etcétera pero realmente que se acostumbren a decir qué es lo que hacen y a defenderlo y a defenderlo razonablemente es decir bueno yo esto es lo que sé o esto no lo sé y esto en ciencia decir que no lo sabes no está mal es lo más habitual no tengo datos respecto a esto con lo cual y también lo que he visto y es esto da mucha diferencia en científicos que te digan mira de esto no tengo información lo que te voy a decir es pura especulación yo creo que podría ser esto pero separar estas dos cosas yo creo que no lo hacemos en ningún otro ámbito yo creo que la peña dice no es que esto es así porque y ya está bueno porque siempre ha habido este complejo y cuando alguien dice que no lo sé parece que queda ignorante y no lo sé no tienes por qué saber todo en este mundo hay una serie de cuestiones y hay otras cosas que son buenas bueno yo en base al conocimiento que tengo puedo hipotetizar esto pero que quede claro que esto es algo que yo hipotetizo que no tengo un conocimiento sólido así que esto no es sentando cátedra de nada exactamente y cómo te sientes cuando viene alguien un lego absoluto como yo y te dice ese pez podría ser yo esta parte tú estás pensando siempre en conceptos más complejos más elevados con un montón de aristas y cuando hablas con alguien que no está dentro ese lenguaje tienes que bajar muchísimo el nivel de comunicación y acercarlo eso te genera algún tipo de incomodidad no 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 es incómodo el problema a ver cuando lo hablas digamos con una conversación como estamos teniendo aquí no es al final todos hablamos de nuestro trabajo de nuestras cuestiones digamos de una manera coloquial pero pero sí que es cierto que a veces a la hora de comunicar como científicos tenemos nosotros propensión a hablar con gente que trabaja en lo nuestro al final son entornos bastante y entonces bueno la comunicación científica en ese sentido tiene un cierto nivel el salto sobre todo a cuestiones divulgativas es que si simplificas demasiado al final termina siendo me está contando algo que está en una enciclopedia en cualquiera te quiero decir entonces saber trasladar lo digamos complejo que hay y toda la investigación que hay detrás de algo de un concepto y ponerlo digamos que entienda la gente por qué por qué te haces determinadas preguntas y cuál es el trabajo que hay detrás de todo esto hasta que llegas a una conclusión que a lo mejor puede ser simple pero que ha llegado toda una serie de pasos de descartar cuestiones que bueno que al principio ni siquiera otra persona se podía haber planteado pues sí que es difícil y a veces cuando te dicen en una entrevista no pero esto lo tienes que explicar más sencillo porque son es para piensa que aquí hay muchos niños y tal y cual y es verdad es difícil hacerlo de tal manera que bueno pero es que ya lo que te estoy contando esto lo sabe todo el mundo te da falta que venga un científico explicártelo sí que en esto sí que tenemos deficiencias en comunicación y hacer comunicación científica es esto yo creo que ese es un tema que todavía no tenemos bien resuelto en este país al menos en algunos sectores el transmitir la importancia el transmitir toda la complejidad de la ciencia a sectores bueno cada vez hay más se está haciendo más y tanto a nivel de prensa como de televisión se hace un esfuerzo más en que haya especialistas en comunicación científica pero bueno yo creo que todavía nos falta a nivel que hay en otros sitios uno piensa y yo os invito a que entráis por ejemplo a la página web de la NASA y es fantástico como comunican todo esto que tienes expertos te explican desde por qué se ha diseñado una misión espacial a qué es lo que están haciendo a que entiendas por qué la sonda no sé qué está tiene determinados sensores etcétera y eso bueno eso exige yo el problema aquí es que muchas de estas cosas las tenemos que asumir los propios científicos y eso es lo que no puede ser tampoco es decir no nos podemos dedicar a todos ni ser buenos en todo entonces yo sí que creo que tenemos que trabajar de la mano a la hora de comunicadores con ciertos comunicadores para expresar qué es lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios etcétera pero tiene que haber gente especializada que haga que luego sepa comunicar y sepa divulgar eso de una manera atractiva y comprensible desde luego a nivel personal más íntimo en tu vida cuando en una conversación en una comida en una cena o algo así siendo científico siendo investigador sale peña con cuestiones científicas como muy para arriba ¿cuál es tu reacción? pero somos el país del cuñadismo aquí todo el mundo sabe de todo tú te callas y miras al plato no bueno porque yo también seguramente yo lo hago con otros campos tengo que decir que yo al final mi expertise es un campo muy determinado pero luego uno habla de esto de la de la AstraZeneca y no sé qué y tal y yo de eso no sé al final sé de cuestiones marinas a ver eso es parte de nuestra idiosincrasia esto y después de dos cervezas pues más todavía te vienes arriba pero no te sientes como un ser elevado por el hecho de dedicarte a la inversión no no todo lo contrario sí que es verdad que alguna vez nos ha pasado que sobre todo cuando a veces vamos a campañas cineográficas nos vamos a otro país o lo que sea vamos a un grupo de científicos y pues te juntas con gente que hay del país y tal empiezas a hablar y hay gente que se te queda y dices vosotros sois unos frikis y estáis hablando de cosas que a la mayor parte de los mortales pues no les interesa pero bueno eso entra muy eso es cuando estás trabajando en cuestiones muy de sobre todo con colegas con colegas de profesión etc son como que se comunican las algas no sé qué a quién le importa esto que bueno es al final somos igual que al final es un trabajo la ciencia es un trabajo bastante absorbente bastante bueno que tiene una dimensión también muy internacional a veces tienes bueno otros amigos que tienes y dices os pasáis todo el día viajando a congresos yendo de un lado para otro y tal bueno es que es una manera de absorber y traer también estancias en el extranjero cada equis tiempo hacemos estancias etc es una manera de traer conocimientos de no quedarte descolgado de lo que están haciendo en otras cosas tienes que ser en este caso científico tiene que ser bastante flexible a la hora de ver por donde van las tendencias y de adaptarse y de aprender es un continuo aprendizaje de a ver quien hace esto voy a ver si aprendo esto también porque esto es lo nuevo y siempre tienes que estar en la frontera y ese aspecto es bueno si que es una profesión demandante pero en otros aspectos al final los trabajos son los trabajos pero muy vocacional también yo creo que sin un aspecto vocacional dedicarte a la ciencia tiene que ser sí bueno eso es vocacional es bastante obsesivo porque uno está como continuamente y se va a casa y está trabajando sí que tiene ese aspecto y si no hacer una ciencia funcionarial realmente digamos una ciencia de 8 a 3 y marcada desde arriba pues yo creo que ya ya tiene problemas el tema científico como para hacer algo que realmente no te atraiga en ese sentido yo estoy contento con mi trabajo digamos aunque me absorba mucho y ahora tú estás en Imedea desde hace mucho tiempo sí llevo ya bastantes años desde 2006 antes un poco antes casi 2000 vine aquí ya llevo 20 años y ahora después de tanto de ese tiempo ser director del centro te genera algún tipo de emociones que no esperabas tengo que pelear con toda una serie de investigadores y cada uno quieres tirar la manta para su lado etc no bueno es un tema complicado es un reto es un reto que probablemente te llega en un momento de la vida cuando tienes bueno pues tienes un grupo de investigación que más o menos va funcionando y bueno también crees que puedes aportar algo en marcar el rumbo digamos del centro y también facilitar el trabajo a tus compañeros en otra serie de aspectos por otro lado también tiene sus cosas no malas pero sus cuestiones más complicadas es que es un trabajo muy burocratizado tal que no son funciones es decir al final trabajamos para la administración del estado esto tiene una serie de procedimientos toda una serie de cuestiones que he tenido que aprender también porque tampoco bueno hay cursos de formación etcétera pero pero al final somos científicos convertidos en gestores y si hay una tarea administrativa muy muy fuerte porque la administración española es muy digo pues preventiva en el hecho de que todo tiene que estar firmado y contra firmado y con papeles etcétera y el nivel de papeleo es te va te va absorbiendo y tal como está organizado el sistema de los centros casi todo pasa por el director el director tiene que firmar todo y eso bueno no es la parte más agradable la parte más agradable de la dirección de un centro puede ser el decir bueno vamos a intentar pues abrir una nueva línea de lo que sea o vamos a intentar captar recursos para tener un laboratorio más potente en determinadas cuestiones esas cosas que ves que hace es decir una política científica que ves que haga que el centro vaya hacia adelante y establece relaciones con otros centros internacionales para bueno para hacer intercambios de personal o para para que ellos te hagan una parte de los análisis que tú no puedes hacer y eso te permite avanzar etcétera esa parte es bonita es una parte como más satisfactoria la parte administrativa es algo que bueno que hay que hacer que es parte que yo entiendo que al final trabajamos en muchos casos no con muchos una parte muy importante es el dinero público y tenemos que que tiene que tener sus controles pero a veces es realmente colesterol en las venas los trámites burocráticos tal como como están articulados en este país te quita también bastante te quita tiempo de investigación ¿no? o sea no puedes dedicarte a la investigación cuando estás dirigiendo un centro o al menos no igual que antes no no bueno no de hecho menos incluso de lo que pensaba o sea yo ahora bueno lo bueno es que tengo un pequeño grupo de investigación que ellos van haciendo más la investigación entonces bueno los fines de semana y como por las noches pues lo que hago es reviso artículos o me reúno con ellos y discutimos de ciencia pero pero es casi mi horario digamos 100% casi es la dirección del centro porque es muy es muy absorbente y además la dimensión que hay administrativa digamos en los centros tampoco es que casi todo digamos recae sobre unas pocas personas que son las que tienen que tirar bastante del carro y es bastante sacrificada cuando haces investigación tanto tiempo y luego de repente bajas mucho de ese ritmo ¿hay como algún tipo de profilaxis para que cuando acabe todo este tiempo de ser director no hayas perdido la comba de seguir investigando? bueno es que este es el problema este es el problema porque al final los cargos de gestión son primero son temporales y el problema es que no te puedes descolgar porque luego vuelves por eso la gente que es más joven no se quiere meter en gestión porque dices bueno es que yo me voy a quedar descolgado y luego ¿qué hago? ¿cómo revuelto? entonces para eso tienes que ser pues bueno tener ciertas digamos cierta estructura detrás de investigación de estudiantes y de colegas digamos de tu grupo de investigación que mantengan sigan pidiendo proyectos etcétera y donde tú bueno das consejos o ayudas o revisas pero no puedes estar en el día a día claramente no puedes estar a hacer pues bueno muchas gracias por este tiempo dentro de tu agenda apretadísima de director de Imedea y nada espero que te lo hayas tenido que lo hayas pasado bien aquí este ratito sí aquí a la compañía de los tiburones aparte esto siempre bueno esto también es una experiencia curiosa en la vida de científico ¿cómo despedirías esto? porque yo siempre me gusta dejar no siempre pero he estado a gusto y me gustaría que dejar como que siempre tenemos la cámara ¿cuál sería esa de ahí? te puedo poner el micro aquí y dices algo para que nos vamos y ya está te dejo a ti despedir esto un mensaje para la gente que nos está viendo con curiosidad científica con curiosidad científica bueno yo diría es que que confíen en la ciencia que la ciencia es algo que no solo es científico es que es de todos y que bueno siempre hay que tener una visión positiva de las cosas que la ciencia ha resuelto muchos de los grandes problemas que teníamos históricamente y y que que bueno que la cuiden pero que también la ciencia es parte de todos simplemente gracias a todos muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.